Vamos a escuchar al fiscal que se hace cargo del caso. Vamos a escuchar primero la policía de investigaciones, los primeros antecedentes, luego escuchamos al fiscal Felipe Olivari. Al presidente de la policía de investigaciones se presenta por favor, buenos días. Buenos días, sus prefectos Juan Zúñiga, jefe de la brigada de homicidio Centro Norte. ¿Cuál es la situación? Bueno, la policía de investigaciones se encuentra realizando el trabajo científico-técnico en el sitio de suceso, reconocimiento de indicios, levantamiento de evidencia, con la finalidad de establecer los hechos que ocurrieron acá a nuestra espalda, que dice en relación con una persona fallecida por arma de fuego. Esto en el contexto de un carabinero se percata que cuatro o cinco sujetos aproximadamente estarían asaltando con arma de fuego a una persona de sexo femenino, quienes habrían intimidado a este funcionario de carabineros, quien extrae su arma y efectúa disparo al ver en peligro su integridad física. Resultando uno de estos sujetos, falleció en el lugar. ¿Fue amenazado entonces? Eso en materia de investigación, pero preliminarmente sí, habría sido intimidado por estos sujetos. ¿Fue su arma particular? ¿Fue su arma particular la que utiliza? Es el arma que él en ese momento portaba, eso en materia todavía de investigación, si se trata de un arma particular o fiscal. ¿El asaltante alcanza a disparar y el asaltante muerto portaba la pistola o el revólver con el que apunta a traer el oro? Esos antecedentes están siendo analizados en este momento en el trabajo de sitio de suceso. ¿Cuál es la nacionalidad que se maneja? Nos estamos recién enfocando en el rastreo del lugar, reconocimiento de indicios y levantamiento de evidencia. Los hechos habrían ocurrido así. Estaba una persona ahí en el paradero, intentan asaltar, llega el funcionario de civil y se identifica y actúa. Es una persona efectivamente que venía circulando por el sector, venía a tomar locomoción y es asaltada por alrededor de cuatro o cinco sujetos. ¿Sería una banda que se dedica al robo en Paraderos? ¿Y el resto? Perdón, la persona fallecida aún estamos trabajando en el sitio de suceso y estamos realizando las pericias respectivas para obtener su identidad. ¿Una alcance a robar, teléfono ciudad o otras pertenencias? Eso es materia que tenemos que investigar aún. ¿Se trataría de una banda que opera en los paraderos? Desconocemos mayor antecedente por el momento del trabajo preliminar que estamos realizando en el sitio de suceso. ¿La muerte es producto de cuarta pala? ¿En qué calidad está el carabinero? En calidad de testigo por el momento. ¿Usted sabe cuál es la víctima del estado fallecido? ¿La víctima del robo? Está siendo entrevistada en este momento. ¿Está con construcciones? Está siendo entrevistada en este momento y se va a determinar el tipo de lesiones que eventualmente pueda presentar. ¿Vemos varias marcas? ¿Perdón? ¿De la identidad? No. ¿Vemos varias marcas de disparos? ¿Habría habido un intercambio de balas, de disparos? Eso lo tiene que arrojar la investigación que en este momento estamos desarrollando. Toda la información que le voy a aportar por ahora es de manera preliminar. ¿Está detenido el carabinero? ¿Eso es importante? Sí. Sí. Perfecto. Ahí estábamos escuchando a la policía de investigaciones. Ahora vamos a escuchar al fiscal, el fiscal Felipe Olivarí, que también va a referirse con los antecedentes, en la investigación que se está llevando a cabo. Cuéntenos qué sabe esta obra. Buenos días. Buenos días. Tal como lo señalaba aquí el subprefecto, estamos investigando un hecho que ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. En esta esquina, una víctima mujer fue asaltada por un grupo de 4 a 5 sujetos. La intimidan con armas de fuego y le sustraen su teléfono celular, le intenta sustraer otras pertenencias, la golpean, la arrojan al piso. Y es en esas circunstancias que interviene un funcionario policial que iba camino a su trabajo. Y con su armamento particular, al verse, en lo que señala él, al verse apuntado con armas de fuego, es que procede a disparar en contra de estos asaltantes y finalmente, lamentablemente, termina uno de ellos fallecido. Eso es lo que estamos investigando hasta ahora. Está el personal de la brigada de homicidio Centro Norte, junto con personal de la CRIM, para efectos de periciar el sitio del suceso, entrevistar tanto al funcionario policial como a la víctima del robo, otros testigos que pudieran haber observado la dinámica de lo que ocurrió. Ver cámaras y todo lo que en el fondo nos lleve a determinar con certeza qué fue lo que ocurrió acá. ¿Hubo intercambio de disparos fiscales? Lo que señala el funcionario policial es que a él lo apuntan con armas de fuego, él se identifica como carabinero. Exactamente, interviene en este asalto viendo a la víctima que la estaban golpeando, que estaba en el piso, y por eso es que dispara en contra de estas personas. ¿Solo lo intimidan? ¿Hubo disparos por parte de los teléfonos? Tal como lo señalaba su prefecto, son diligencias que están en desarrollo. Lo que él dice es que lo apuntan y que posteriormente no tiene la certeza de si le disparan o no, entendiendo que hubo, bueno, eran varias personas las que estaban asaltando a esta mujer, y que él también efectúa varios disparos con su arma particular y por lo tanto no tiene la certeza de si le dispararon de vuelta. ¿Es una banda verificar esto como legítima defensa? ¿Es una banda? O sea, en principio, el funcionario, por las circunstancias que tenemos preliminarmente, ustedes saben que esto puede cambiar con el desarrollo de las diligencias, pero por el principio, lo que tenemos hasta el momento, él está en calidad de testigo, él intervino ante un asalto, ante un delito flagrante, y por lo tanto, a priori, circunstancias preliminares, habría una legítima defensa de terceros, él en estos momentos está en calidad de testigo, sin perjuicio que obviamente si tenemos antecedentes contundentes, eso podría cambiar. ¿Cuál es la identidad del delincuente fallecido? Todavía no podemos identificar a la persona fallecida, estamos haciendo las diligencias para efectos de poder determinar su identidad, y sí, el funcionario policial se encontraba solo. ¿Eran cinco o cuatro asaltantes? ¿Y estaban armados? Lo que tenemos hasta el momento es que entre cuatro y cinco, es lo que señala la víctima. ¿Es una banda que se dedica a robar a los paraderos que se han hecho esa denuncia? No tenemos la certeza de si es una banda o no, pero obviamente si son cuatro o cinco personas que estaban asaltando a una víctima, entendemos que es un grupo que se dedica a cometer este tipo de víctimas. ¿Cuál es el horario matinal, un cuarto para las siete de la mañana? Son diligencias que están en desarrollo y tendremos que determinar si efectivamente había uno o más con armas de fuego. Lo que sí señala el funcionario policial es que él ve que lo apuntan con un arma de fuego y que apuntan también a otras personas que se encontraron en el paradero, y es por eso que él interviene. ¿Los demás interrán de la banda? ¿Esto fue un cuarto para las siete? Sí, efectivamente a él le sustraen el teléfono celular con el que andaba y no se recupera. El fiscal está confirmando, muchachos, entonces que el robo se concreta, que la golpean en el suelo a la víctima, que sería una persona chilena de 24 años. Aún no se puede lograr identificar a la persona fallecida, al delincuente que está muerto en este lugar, en la calle Los Salerces, y en donde se siguen realizando los trabajos por parte de la policía de investigaciones. Pendiente todavía la identidad de este hombre, todo apunta a que sería efectivamente una banda. A ella le estaban pegando en el suelo, logran concretar finalmente el robo, se dan a la fuga. Ella habla de cuatro a cinco personas. Motivo de análisis aún es, bueno, la identidad que está pendiente de este hombre, abatido y además si hubo intercambio de disparos. Pero ahí la información bien completa. Muchas gracias a Karin, muchas gracias a Danilo también. Vamos a estar atentos porque el operativo...